He visto como los traicionan Supo que los matan, en su entierro los lloran La lealtad y en estos tiempos se cuestiona Hacer la vida, cambiar las personas Yo vivo a mi manera, yo sabe las veces que traté Salí de donde muy pocos prosperan Perdóname las veces que pesqué Las cosas ahora son a mi manera Yo aprendí a no dejarme ver Cuidarme de aquel que dice amarme Pero en realidad no me quiere ver bien Tuve que aprender de la vida, fuerza de caída Mis veces me caí pero me levanté Todo lo que tengo cabrón los ocié Tuve que vender, tuve que caer, tuve que perder Pa' luego ganar, yo vengo de abajo De donde se mueve la droga pa' poder comer Mírame viejo, ya mismo me pego En vos te estoy pegado, te voy a devolver Todo lo que me ha dado, pero por cien Y pregúntale a May si quiere la Cayenne Cabrón yo rapeo pa' que los míos coman bien Por eso es que Dios me protege de lo que mis ojos no ven Y si mañana me caigo que nadie llore Mejor que el nombre mío se queman todos los blones Quiero que me recuerden como uno de los mejores Yo sigo de pie hasta que me llega el día Yo vivo a mi manera Dios sabe las veces que traté Salí de donde muy poco prospera Perdóname las veces que pesqué Las cosas ahora son a mi manera Yo se aprendí a no dejarme ver Y cuidarme de aquel que dice amarme Pero en realidad no me quiere ver bien He visto como los traicionan Después que los matan, en su entierro los lloran De lealtad y en estos tiempos se cuestiona Hacer la vida, cambiar las personas Y no te veo ni nada Venga ahora tu NFK John Boss Ahorita estamos grabando carros con bolsas Aquí todos somos bolseados Son los bolseados y no tumbados En carros Bueno, pues esto fue el día de las grabaciones de hoy Carpio 212, Carpio Studio, ya saben Seguimos conectados Un perro de chiquilladas